Un poco de plata y un poco de poder. Alguna vez lo conversé con la Natalia y a mí me llamaba mucho la atención en aquella época verla a ustedes, ¿no? Haciendo lo que más les gustaba, haciéndolo bien, siendo exitosa, siendo las dos mujeres del elenco y que justamente fueron ustedes las que salieron de ahí. Uno especula qué tan mal lo tienen que haber pasado como para renunciar a todos los beneficios y todo lo que ustedes mismos habían ganado con su propio esfuerzo. Para que veas. Sí, pues lo pasamos mal, yo creo, muy mal en un momento. Pero igual hay que entender, hay una cosa, es como, ya, lo pasamos mal. Hay cosas que yo podría decir, esta actitud que tuvo tal o la actitud que tuvo tal el otro. Ok, pero también con la distancia yo puedo decir, ya, mi actitud. ¿Qué hice yo cuando me sentí ofendida? ¿Qué hice yo? ¿Cómo lo tomé? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste? Esto es interesante porque son relaciones. Sí, obvio. Y en las relaciones cuando hay problemas los rollos son de a dos, o en este caso de varios, pero en el fondo uno también tiene algo que decir al respecto. Obvio, y responsabilidad. Sí, el otro día cuando estábamos con la nata, la nata que yo ya soy, manda a ser para ir a su programa, va a promocionar todo, hablábamos de eso. Y yo le contaba, o sea, hablábamos de este tema, y claro, yo lo veo con la distancia, y tal vez muchas cosas que pasaron en ese momento, si pasaran ahora, que yo, si yo escuchara las cosas que escuché en ese tiempo, sería como, ok, muchas gracias, adiós, y me iría. No entraría en ningún otro tipo de debate ni nada. Ah, pero espérate, o sea, lo que me estás diciendo es que la situación era tan complicada, la relación era tan tensa, que tú te hubieses ido mucho antes con la perspectiva de hoy, de una mujer más grande. Sí, sí. Mucho antes del, o sea, ¿quiere decir que ustedes se fueron cuando ya había reventado la suerte? Sí, totalmente. Así lo recuerdo yo. ¿Qué te contó la nata? No, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Sí. No, nosotros aguantamos, dimos la pelea con la nata. Estuvimos ahí, estuvimos ahí, estuvimos ahí. ¿Por qué me dices que te sentiste ofendida? Mira, hay una historia que también la recordamos con la nata, que era muy divertida. ¿Qué fue lo que te ofendió? Me ofendió particularmente, me ofendió mucho que se llegara la resolución de, venía de no sé dónde, que era necesario que en el programa hubieran minas ricas, con esas palabras. Primero porque yo encontraba que la nata y yo de verdad éramos súper ricas. Y segundo también porque... ¿Cómo has de acuerdo, ah? Yo encontraba que estábamos súper bien. El resto del elenco no. Y también porque me di mucha rabia porque ellos eran muy feos. Entonces, si necesitábamos mujeres ricas, también hacía falta un hombre rico. Y por otro lado, claramente no era lo que se necesitaba para el trabajo. Claro. Nuestro trabajo no era ser bonitos. Nuestro trabajo era entregar un contenido. Y ojalá hiciera reír a la gente. Eso. Entonces era muy molesto darte cuenta que en realidad tu trabajo, a diferencia del hombre, pasa por el filtro de tu físico. Claro. No, y además que suena como a códigos muy añejos en la tele, ¿no? Como... Sí, igual. No, papito, hay que poner a la mina rica porque si no, 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 no. Ya, ya, es que igual... Está funcionando. Pero que tú puedes ver cómo se alarga hasta el día de hoy. Es... Sigo ocurriendo. O me equivoco. O ya estamos llenas de mujeres que no son tan bonitas en la tele. Sí, hay un tema ahí... Hay un tema ahí todavía. ...temanente, digamos. No sé si tanto como era antes, ¿no? Digo, pensando como una televisión ochentera. Yo espero que no sea tanto... Me importa muy poco la razón. O por último que sea porque se sienten mal, porque saben que lo van a agredir, pero que deje de ocurrir. Que en el fondo... Que en el fondo lleguen todos, nomás. Y que tenga que ver con tu calidad de tu trabajo y no como... Como te ves. A mí la Natalia en algún minuto me dijo que después de darle mucha vuelta sentía que quienes habían dicho esto, es decir, los hombres del elenco, era porque se sentían amenazados por el talento de ustedes. Sí. Yo también con el tiempo lo he visto así. En el momento no. En el momento solo fue trauma, yo creo. Como, ¿qué? ¿Lo hago pésimo? ¿En serio? Tú... Ay... Era todo... Por lo menos para mí pasó más por ahí. Tremenda inseguridad. Mucha inseguridad. Tengo mal y además no cumplo con el... No cumplo con nada. Con el requisito. No soy ni la bonita, no soy ni la buena. Está todo mal. Claro. Pero sí, yo ahora lo veo también con la distancia y yo creo que pasaba más por la inseguridad que le generábamos. Porque claro, el otro día también hablábamos lo mismo con la Natalia. O sea, salíamos del canal y lo único que nos decían era que el programa lo veían por nosotras. A la gente no le gustaban mucho los cabros. Le gustábamos mucho a nosotras. Y por algo nos ponían a ella primera y a mí al final o a mí primera y al final. Trataban de siempre... En el montaje, en la salida al aire. Sí. Pero ese era el momento... Yo no lo vi. Yo no lo vi. Tal vez si lo hubiese visto habría sido... Sí, ok, sí, lo hago pésimo. Chao. No sé. Ya, pero espérate. Déjame cachar la onda. Ya. Porque aquí hay algo que no me calza. Ya. Que te calza. Eran minas muy bravas al momento de... ¿De exponer? No. ¿Otra idea? Claro. Del trabajo de mesa, la discusión. Porque en cualquier proceso creativo... Aquí lo hemos hablado con gente del happening, lo hemos... ¿Cachai? O sea, estamos hablando de cualquier proceso creativo corre sangre. Porque cada uno quiere defender su idea y quiere que llegue a puerta y que eso se grave versus la de al lado que no la encuentro tan buena. Me gusta más la mía. O sea, eran muy bravas ustedes y eso también iba generando cierta disonancia. Yo... Te lo pregunto para entender el esquema porque me parece raro que siendo las dos guapas y talentosas, ¿cuál es el objetivo como de ponerlas en jaque? Bueno, ¿para qué? Lo mismo me pregunto yo. No sé, yo no me acuerdo que hayamos sido muy agresivas en nada. Igual hay que entender que Lanata y yo, por separado, creo que antes de la tele y después de la tele probablemente somos personas que la gente considera que somos frontales, que decimos las cosas de cierto lugar. Y que está súper bueno eso. Y que eso no es algo que yo aprendí en la tele, es algo que yo venía trayendo de mi vida. Era preguntona, era metida, era curiosa. Yo era así. Está bueno eso, pero no sé si eso funciona tanto o funcionaba para ellos en ese esquema de trabajo. Por eso te lo pregunto, para cachar el... Claro. ...el dónde está el cortocircuito. Mira, lo mismo me pregunto yo. No sé en qué momento fue el cortocircuito. Yo me acuerdo de ese momento de la reunión en que parece que la primera, la segunda temporada o la segunda, la tercera, no lo tengo claro. Fue como, se necesitan minas ricas en este programa. Para mí ese fue el cortocircuito. Ese fue el momento. Si algo tuvimos que ver nosotras en nuestra actitud, antes, en la forma de trabajo, lo desconozco. Probablemente sí. Ay, pero espérate, me gustó esto. Voy a ser abogado del diablo. Vaya. ¿Qué pasa si yo te digo, oye, necesitamos minas ricas en el programa? ¿Tú pudieras decir? Porque no nos están diciendo, ustedes se tienen que ir para ser reemplazadas por chicas guapas. No, no era eso. Era, vamos a sumar más gente de elenco. Bueno, pero sí. Ustedes podrían haber dicho, está bueno, ella es mina rica, y nosotros que también somos ricas, pero vamos por otro lado. Sí, pero espérate, pero cuando tú tenías un programa que se trata de generar contenidos, porque de eso se trataba el Club de la Comedia, no era gente linda, no era gente linda. Por favor, pongan la foto de nuevo, veamos, que no era gente linda. Queda en evidencia. Entonces, cuando tú... Transparentemos. Transparentemos, blanqueemos la relación acá con el asunto, pero cuando tú estás viendo un programa que el rollo... No, por favor, no, fatal. No, mírese, no. No, y quién sabe, como está blanque y negro. Peor. Está incluso algo carcelaria, ¿no? Claro, no. Con el atraso. Pero sonrisa, además, no, ni por los dientes, digamos. Y grande para topi bien. La máxima. Un grande. Y la nata, y muy Pokémon, ¿eh? La natita con una chasquilla fantástica. Muy Pokémon. Que se me echa hermosa, claro. Jóvenes. Ya, retomemos. Sale este tema de necesitamos chicas guapas. Sale este tema. Pero, claro, ya, necesitamos chicas guapas cuando están en un programa que tienen que generar contenido. Pero vuelvo a lo anterior. Si ustedes se creen en el cuento, ¿saben cuánto valen? ¿Saben cuánto pesan? Sí. Teníamos muy claro cuándo pesábamos en ese tiempo. Ok. Estamos muy pendientes. Que vengan las chicas guapas que ustedes quieren. Nosotros seguimos haciendo lo nuestro, que funciona y a la gente le gusta. Pero era injusto. ¿Por qué tenía que volverse un tema que fuera, que hubiera gente rica, atractiva, físicamente? Si ese no era el tema. Entonces, en rigor, lo que debería pasar es como, ok, entonces metamos unos minos ricos. Claro, entregámonos pedetos. Porque, claro, si estamos con problemas en la belleza, estamos con problemas para los dos lados, pues, flaco. Entonces, eso era injusto. Y ahí empezó a quedar la escoba. Y ahí empezó a quedar la escoba. Y también empezó a quedar la escoba porque te faltan herramientas, porque erís chico, porque no tenías una comunicación expedita y clara con el otro. Porque tal vez si yo hubiese, si no hubiese tomado tan por sorpresa, si no hubiesen pasado otras cosas, habría dicho, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo a tal nivel que o ponemos un mino rico o yo... No sé. No es más. Y... La relación. Para mí es muy claro porque... Y están todos sacando cuchillos. La gente es más así, sí. Una no. Pero sí, pues claro, estaba fuerte en algún momento el asunto ahí. Sí. Hay algo interesante. No sé si es casual o no, pero eran como los comediantes versus los actores. Porque cuando me estáis hablando de la nata, tú, JP y Pato Pimienta, todos de una escuela teatral. Versus que el otro foco de la polémica, el otro grupo, podríamos decir, eran los comediantes estrictamente, no los actores. Claro. Estaba el Sergio ahí metido también porque era muy amigo de Pedro. Ah, Sergio también era el actor, el que te había invitado. Claro. Sí. Sí. Pero, sí, una cosa... Sí, algo así. Yo no sé, en realidad. Es que me da lata porque al final igual como que los recuerdos a veces se mezclan y es un poco más difuso porque uno ha hecho 1500 cosas más entre medio, pero sí, yo siento que hubo algo con nosotras que fue muy desagradable, muy particular, pero que no paraba ahí, digamos, ¿cachai? Y tampoco solamente paraba en el elenco. Había gente que trataba mal, no sé, a la maquilladora, a la persona de vestuario, desubicaciones, ya como falta de familia, me entendí, como...